El 6 de septiembre de 1930 los generales José Félix Uriburu y Agustín Justo encabezaron un golpe de Estado, apoyado por grupos políticos conservadores, y expulsaron del gobierno a Irigoyen, inaugurando un periodo en el que volvió el fraude electoral y la exclusión política de las mayorías. En 1933 se firmó el Pacto Roca-Runciman con Inglaterra, que aumentó enormemente la dependencia argentina con ese país. Se sucedieron los gobiernos conservadores, el general Uriburu, entre 1930 y 1932, el general Justo, entre 1932 y 1938, Roberto Ortiz, entre 1938 y 1942, y Ramón Castillo, entre 1942 y 1943, que se desentendieron de los padecimientos de los sectores populares y beneficiaron con sus políticas a los grupos y familias más poderosas del país.